La Universidad Michoacana de San Nicolás, Hidalgo, interpondrá un recurso de inexistencia de la huelga estallada por el Sindicato de Profesores el pasado 25 de marzo. Anunció el abogado general de la Máxima Casa de Estudios, Alfredo Lauro Vera Amaya. Necesariamente tenemos la obligación de agotar todos los procedimientos necesarios a evitar que siga esta suspensión de labores, luego que seguramente se me va a autorizar promover el incidente de inexistencia. Explicó sobre las revisiones que han venido realizando las autoridades Nicolaita. Que tenga un objeto, en este caso el objeto fue la revisión del contrato colectivo y el incremento salarial, nosotros le hicimos la propuesta de incremento salarial, también concluimos la revisión del contrato colectivo mediante la elaboración de cuatro minutos de trabajo que están aquí. Lauro Vega asegura que las violaciones presentadas por el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, el SPUM, no son más que quejas administrativas por la falta de pago de algunas horas extras. Y además tenemos firmadas al momento en que estalló la huelga 12 minutos de supuestas violaciones al contrato colectivo que no fueron violaciones sino quejas de maestros en cuestiones administrativas de que les faltaba un pago de viáticos, que les faltaba el pago de algunas horas extras o algunas horas de clase que se adeudaban. El abogado general de la Michoacana indicó que se considera que no había la mayoría de votos para que la huelga se llevara a cabo. Que no tuvieron la mayoría para estallar la huelga, entonces seguramente que formará parte de la solicitud en existencia el hecho de que no contaron con la mayoría de los maestros sindicalizados. Vera Maya señaló que algunas de las peticiones del SPUM no se podrán cumplir por ser situaciones que no se pueden reparar. Para Quasar TV, Andrea Fernández.